¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Esto es algo maravilloso porque es una visita coleccionista del señor Israel Torres y ustedes van a conocer una partecita de su colección increíble en este programa de juegos, juguetes y coleccionables. No se despeguen. ¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma desde la estación Juguetera 3 todavía. Hoy me van a encontrar con este caballero que se llama Israel Torres. ¿Cómo están? Buenos días, tardes. Me encanta que sea Israel Torres. Es que si nada más dijera soy el joven Torres, con eso, él y su hermano son unos coleccionistas así como de hueso bien colorado. Esa es la verdad, coleccionan cosas increíbles. Ya pudimos ver una parte de su colección y es así como... Pusimos Dino Rider, te acordarás que... No, por supuesto. Lo pusimos como si fuera realmente una escena de la caricatura. Tratamos de ambientar lo que era la caricatura o la escena de los juguetes como está en los ochentas, pero ahorita pues estamos aquí participando con G.I. Joe. G.I. Joe, cuéntame de esto que trajiste porque me llaman la atención muchas cosas. La caja de hasta arriba nunca la había visto. Luego por aquí abajo en medio hay una cangurera y otras cositas. O sea, cuéntame de eso. Bueno, pues mira, nos dieron la oportunidad de participar con un pequeño drama. José lo conocemos de hace más de 25 años. Nos vendió mucho de nuestras colecciones de niños y pues estamos aquí la colección de mi hermano Antonio Torres, yo y también mi papá colabora con esta colección. Sí, esta caja que comentas es una caja de edición especial de la venta de todos los capítulos ochenteros en DVD. Y venía una área especial para si comprabas el Blu-ray, que también está mostrado, venía el Blu-ray con un DVD y podías integrarlo al paquete especial que venía en la caja. La caja viene con un kit de una USB, un booklet donde te vienen todos los capítulos, te explican cada detalle del capítulo que se hizo y en qué año, etc. Es una edición especial para todo lo que es la serie ochentera de televisión. Luego traes aquí dos cómics, bueno, que no son tan cómics, son dos libros básicamente de Marvel, de G.I. Joe. ¿Son compendios? Sí, esos realmente tienen portadas actuales. Son del 2003, 2004, pero son las compilaciones de todos los cómics ochenteros. Realmente nosotros tenemos colecciones ochentas, casi no nos basamos en algo nuevo. La republicación o lo que hicieron es volver a sacar con un nuevo arte, un nuevo diseño, pero es toda la historia ochentera en sí. Afortunadamente esos libros los pudimos firmar con, autografiar con Ron Rudat, que es el diseñador también de los personajes, y Larry, que es el creador de la trama y de todo el personaje en sí, sus características. Comentabas también de la cangurera y de la gorra, que son, no sé si te acuerdas que en los noventas había como boom también de estar coleccionando y participando con la marca Hasbro, y papá nos dio la oportunidad de mandar, no sé si eran los comprobantes de compra o los cartones de los G.I. Joe's, y te hacían llegar una tarjeta, de hecho está mostrada ahí, que eras como oficial, o club del oficial, miembro oficial del club de G.I. Joe, ¿no? Te daban una cangurera y una gorra, ya tiene su uso, y también te daban tu dog tag o tu cadenita que venía con la leyenda. Incluso la tenemos mostrada ya, la carta que te llegaba, con el apartado postal de Hasbro y todo ese rollo. Vamos a irnos un momentito para acá, para que la puedan ver. Esa es la carta que llegaba. Llegaba en los noventas y te llegaba con tu, una como indicación de que eras miembro exclusivo del club, tu tarjeta y tu dog tag, ¿no? Entonces ya como que te sentías un poco, tenías ciertos descuentos, pero esto yo estaba pasando alrededor de los noventa y tres, noventa y cuatro, lleva de salida lo que era la marca G.I. Joe, ya no venían nuevas figuras, ya porque se estaba cerrando, yo creo que el ciclo de la marca, ¿no? Desde el ochenta y dos al noventa y cuatro. Y eso fue prácticamente lo último que aquí en México tuvimos como algo exclusivo de la marca G.I. Joe. Qué bueno, yo te he de decir que de las colecciones que yo veo, a ti cuando menos cada que veo parte de tu colección te envidio tres o cuatro cosas así, pero feo. Una de ellas es la guía que tienes aquí. Y esta guía es una guía que se hizo hace ya algunos añitos, pero fue como la guía más completa que ha salido de G.I. Joe. Sí, te platico, mira, esta guía es reciente de tener como tres meses que salió a mercado, es hecha por Mark Belomo. Pero es una reedición. Es una reedición, la tercera reedición, la primera y la segunda, estamos hablando del 2003, 2004 la fue la primera, la 2002 no recuerdo el año, pero Mark ahorita hizo esta escuchando a los fans, queriendo meter nuevas historias, o bueno, más bien descripciones de lo que era la fabricación de algún modelo. Hay una introducción de Kirk Borsigian, si no estoy mal, es uno de los jefes de Hasbro que tuvo a la marca como director en los ochentas. Y bueno, la guía básicamente te explica todas las piezas que tienen que incluir los personajes, algunas diferencias, el costo de algunas piezas específicas, micrófonos, antenas, que son las más complicadas. Y sí, traemos la última edición mostrada para que también la pudieran conocer. Está maravilloso todo esto. Oye, ¿en algún momento piensas enseñar esta colección completa? Porque esto es un pedacito de tu colección, o sea, ¿tienes en algún momento decir, bueno, el otro 95% que me falta lo que lo voy a mostrar, o el 99% que me falta lo voy a mostrar en algún momento? Sí, mira, la oportunidad se nos está ahorita dando con las convenciones que está haciendo este José, está organizando, y lo que queremos es participar poco a poco. Si bien ahorita es una como introducción a lo que podamos tener, tal vez dirigido a los ochentas, tal vez venga una muestra más noventas, etc., o algo mezclado, o haciendo un diorama como tú lo viste en su momento. Eso es lo que queremos empezar a participar, pero yo creo que con orden y con calma podemos empezar a mostrar poco a poco la colección. Oye, ya para cerrar, esta es mi última pregunta, ¿dónde conseguiste la charola de las galletas? Ah, eso fue de niño, mi papá nos llevaba unos tianguis, ya sabes que había muchos sobre ruedas, y había mucha venta de juguete gringo, pues era como muy común encontrar cosas que traían, y pues vendían como si fueran productos locales, sin embargo ahorita ya tú la buscas, y sí la encuentras, pero ya no localmente, eso se dio mucho en los ochentas, noventas, que ibas a un sobre ruedas y encontrabas muchas cosas americanas, y una de esas creo que nos las compró mi papá. No, bueno, tu papá es un señor visionario, y aquí está, señor usted tiene mucha visión, gracias. No, pues por ellos está esto. Pues es que uno aprende a coleccionar por culpa de ellos, ¿estás de acuerdo? Nos enseñó mucho el valor de cuidar las cosas y protegerlas, el tener que valorar lo que teníamos, ¿no? O sea, realmente ese era un juego, pero también decías que oye, pues es un diseño, es algo que te gustaba y lo cuidabas, nos enseñó ese valor de cuidar nuestras cosas y pues están aquí. Está maravilloso. Esto se vuelve, ¿cómo te diré?, un tesoro para todos, porque empiezas desde pequeño y nunca te vas a dar cuenta si ellos lo toman como coleccionables, pero ahí está el resultado. No, pues genial, porque supongo que usted tiene además su propia colección de cosas. No, no, no. ¿Lomar los enseñó a ellos ya? Yo aporto mucho para con ellos, pero realmente me siento muy bien. Ah, él tiene Star Wars. Ah, ahí está lo que no nos quiere decir que tiene Star Wars. Sí, Hot Wheels, mucho Hot Wheels colección. Entonces, somos como que muy variados, tenemos varios frentes, por así decirlo. No podemos tener un solo, una sola marca. Nos gustan mucho las cosas ochenteras y nos basamos sobre lo que podamos conseguir. Ahí está, pues tendremos que ir a ver dónde hay su colección de Star Wars. Lo sorprendente es de que vas caminando en la línea del tiempo y nunca te das por, te pasa por la mente que ellos se vuelvan coleccionistas de esto. Y más por el gusto de tener todo eso. Sí, claro. Desafortunadamente hay momentos en la línea del tiempo que dices no puedo yo darles toda la colección, pero ven al paso del tiempo ellos creciendo. Oye, voy a completar la colección lo más que se puede. No, y ahí, bueno, ustedes qué les digo, no hay, o sea, le han buscado por todos lados y eso ha sido maravilloso. Yo espero tener, de verdad, en algún momento la oportunidad de conocer esas colecciones, de decir, bueno, alguien alguna vez me preguntó y yo quiero decirlo aquí, tú qué ganas haciendo lo que haces, no tienen ni idea de lo que uno conoce aquí, lo que uno puede ver, y a veces cuando la gente es buena hasta te deja jugar con él. Bueno, te lo presto tantito, juégale tantito, ¿no? Conócelo, disfrútalo. Sí, tienes razón, eso no se mide en algo monetario, algo económico, es un gusto y te nace y sientes esa pasión por compartirlo con los demás. ¿Qué es eso? Lo hemos hecho así con todas las colecciones que tenemos. Muchas gracias. Juanma, muchas gracias otra vez por estar aquí y conocernos un poco de la colección. No, maravilloso. Y a usted también, muchísimas gracias. No, hasta luego. Gracias. Y a ustedes, amigos, pues ya saben, muchísimas gracias también por seguirnos, por, no sé, por todo lo que hacen por nosotros, son maravillosos. Yo soy Juan Maestro de Estación Juguetera, Bernardo está en la cámara. Nos vemos en un rato, síganos todo lo que tienen que hacer. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.